Bueno, otra pregunta. ¿Cómo se puede conseguir una eyaculación femenina masturbándose el squirting? Pero es que el squirting y la eyaculación son diferentes. Y yo creo que eso hay que decírselo a las mujeres. Tú eyaculas y es de las glándulas de skin y el squirting es una pérdida de orina. Es diferente y ellas los tienen que saber. Y tú eyaculas en cada orgasmo, más, menos, ¿no? Ascensión, corrígeme si me equivoco. Y el squirting... Y el squirting al final es una pérdida de orina. A veces es controlada y la incontrolada es la que te tienes que preocupar. Tiene orina, pero también tiene... O sea, que no... Porque para que no la mujer piensa que cuando tiene un squirting es que se está mirando encima y da como ese ruido. No, claro. Claro, porque lo que sucede es que en el squirting hay eyaculación, pero no en toda eyaculación hay squirting. Exacto. Bueno, sí. O sea, eyaculación vas a imaginar siempre que tengas una sensación placentera porque tus glándulas para uretrales van a estar segregando todo el líquido y se va a acumular o bien hacia afuera o bien hacia el interior de la vejiga, que es lo más probable en la mayor parte de las mujeres. Y el squirting es poder dejarte llevar por esa sensación placentera hasta tal punto de permitir la salida disparada de tanto del líquido que has segregado como... Siempre hay una cantidad de orina, muy pequeñita, porque normalmente ha ido antes al baño, pero hay un aumento brusco de la vasopresina, que lo que produce ya es esa sensación de... Ahí sí que es literalmente mearse de gusto. Que en el squirting todas las mujeres pueden llegar a tenerlo. Otra cosa es que tú te dejes llevar por esa sensación, que no te corte tu mente de decir, uy, qué está pasando, te dejes llevar y la quieras vivir. ¿Sabes? O sea, que es algo que todas las mujeres pueden vivir, que no es algo que nos suceda en algunas otras no, que tu pareja... Totalmente. O sea, con eso sí que empiezan ahora. Todas las mujeres pueden llegar a tener un squirting. Pero la elaboración es muy fácil, además de comprobar. Yo a todo el mundo le digo... A mí eso no me pasa. Digo, mira, hago una prueba. Justo antes de empezar a tener sexo sola o en pareja, ve al baño, mea, vacía la vejiga, controla el tiempo, van a ser 10, 15, 20 minutos que va a tardar. O sea, media hora así dándote un recreo. Y luego vas y mea. Mira la cantidad de orina que se supone que sale después de esa placer. O tiene un riñón hiperfuncionante, una diabetes insípida, o lo que estás meando no es orina en su mayor parte. Es tu eyaculación.